¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo vamos a hacer el desafío de hacer un gesto enfrente de estatuas de piedra. Y como ven, hay dos ubicaciones. En Castillo y Coral y en Coliseo Colosal. Entonces vamos a enseñarles la ubicación para hacer este desafío. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, como ven, estamos ahora sí en Coliseo Colosal y estas son las estatuas. Nosotros tenemos que hacer un gesto enfrente de ellas. Aquí está. Y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bastante sencillo. Entonces amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Bye!